Dos accidentes viales ocurridos la mañana del sábado en Ciudad Valles dejaron como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, lo que generó la movilización de socorristas de la Cruz Roja Mexicana y policías preventivos. El primer percance sucedió alrededor de las 11 horas en la avenida Pedrantorio de los Santos, esquina con reforma, cuando una camioneta tipo caravan color arena, circulaba a exceso de velocidad con un bolo a glorieta, pero al llegar al sitio referido por esquivar a otra unidad, que se atravesó a su paso, dio un brusco giro al volante y chocó contra la pared lateral izquierda de la camioneta Chevrolet color blanca, propiedad del servicio de limpieza del ayuntamiento local. En el percance no hubo víctimas ni lesionados, solo daños materiales, ya que el neumático trasero de la camioneta oficial estalló por el impacto. Peritos de tránsito ordenaron el remolque de ambas unidades y lo trasladaron a la pensión, en donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Más tarde, alrededor de las 11.15 de la mañana, un coche Nissan tipo Zuru color blanco, sin placas de circulación, chocó por alcance con una camioneta de la misma marca, sobre la avenida Vicente César Lazar, esquina con Galeana, colisión que dejó como saldo una persona lesionada, misma que fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja Mexicana, en donde además los daños materiales fueron cuantiosos. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. 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 El Mañana Multimedios.